Una mujer fue capturada por las cámaras de seguridad en una tienda de celulares robando una moderna laptop. Según la denuncia de la propietaria del local, la mujer llegó cerca de las dos de la tarde y aprovechó la ausencia de los trabajadores para hurtar la computadora portátil. La mujer ingresó al establecimiento ubicado en el Paseo Los Libertadores, a un costado de la farmacia Felicidad. La ausencia de las trabajadoras fue aprovechada por esta mujer quien antes de hurtar la valiosa laptop miraba a todas partes para percatarse que no la descubrieran. Tras camuflar la laptop con una bufanda, la mujer logra desconectar el artefacto de los enchufes y sale sin que nadie se dé cuenta que debajo llevaba un equipo valorizado en más de 2.500 soles. La denuncia fue hecha en la comisaría de San José, donde los agentes recabaron las imágenes de las cámaras de seguridad para poder identificar a esta mujer y capturarla.